Hola Hola gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal Venimos a jugar el juego de Cars Racing Ahorita van a ver que es más o menos Ots Tengo que llegar antes de que acabe el tiempo Maldito puto tiempo Pinche carro hace un muerte Oh, 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 puta madre, maldita auto Ay, es que los autos no te dejan pasar Es que están bien pendejos para meterse ahí en una puta carrera Si no saben manejar los hijos de su puta madre Lo siento por insultar, pero es que la verdad me molesta Eh, 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 papacito, weputa Wep No se hizo a un lado Él tuvo la cuerpa, yo no Puta madre Me lleva la puta madre Setenta, setenta y sesenta y tantos Si puedo, si puedo, si puedo llegar Si puedo llegar, si puedo llegar, si puedo llegar Ah, la oesia Treinta y seis minutos treinta y seis Bueno, pues espero que el video les haya gustado Que les de ahí se suscriban a mi canal Y vamos por más personas Y he ganado Los veo hasta la próxima Y la próxima vez Será el round dos Gracias por ver el video les de ahí